Hola, mi nombre es Luis Maulín y quiero compartirles esta canción que habla de nuestro origen, que habla del orgullo que sentimos por miles de momentos vividos con esa gente que fue nuestro portal para llegar a este mundo gente a quien le debemos no solamente la vida sino muchas enseñanzas y gente que con el paso del tiempo, cuando vamos creciendo va reviviendo en nosotros las ganas de sanar, las ganas de abrazar, las ganas de perdonar pero sobre todo las ganas de decir gracias esta canción se llama Legado miralo acá por Música Maestro en Canal E Hay un legado que no se borra cuando los gestos bastan y sobran tu mano tibia sobre mi frente, amaneciendo tan dulcemente hay un legado que no se borra, tu honestidad a sol y a sobra hay mil momentos en mi memoria, cuando a mi padre le canto ahora te vi sufrir, te vi soñar y así crecí viendo tu andar, jugándote la adversidad poniendo el pecho al caminar, el tiempo pasa, eso es verdad caminos quedan por andar, que lindo es saber que vas siendo mi guía, mi identidad hay un legado que no se borra cuando te siquiera Que no se borra Y es tu mirada Que se desbola Cuando de orgullo Lágrimas brotan Ante mis logros Y mis derrotas Hay un legado Que no se borra Sentirnos juntos Sanando sombras Reconciliados Con la memoria Un mismo nombre Haciendo historia Te vi sufrir Te vi soñar Y así crecí Viendo tu andar Jugándote la adversidad Poniendo el pecho al caminar El tiempo pasa Eso es verdad Caminos quedan por andar Qué lindo es saber que vas Siendo mi guía Mi identidad Qué lindo es saber que vas Siendo mía A ver que vas Débora Onde que vas Tener mi guía